Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tu fuiste mía Para ti ¡Puévase! 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 Y créeme lo que te dicen ¡Uy de los más románticos! ¡Uy de las solteras! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Y la vida! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Puévase! ¡Eso es tu unidad! ¡Eso es tu unidad! ¡Eso es tu unidad! ¡Eso es tu unidad! ¡Cuándo estás lejos en mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Cuando estás lejos en mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, estar contigo hasta hoy Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, estar contigo hasta hoy Cuenta, dice, oye, sabor y seguimiento De que la paz Bolivia vuelve otra vez Sin su reino, ese soy yo Y su grupo Cristal Oye, dice, las papas arriba Cerveza arriba, las papas arriba Y la vueltecita es como dice Esa vueltecita Una vueltecita Esa vueltecita Oye, dice Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Cuando estás lejos de mí Llevo tu imagen dentro de mi pecho A la distancia mi corazón siente morir pensando en ti Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, estar contigo hasta hoy Quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, estar contigo hasta hoy Quiero pensar, quiero pensar, quiero creer que alguna vez tú fuiste mía Y así sentir que soy feliz, estar contigo hasta hoy Y la mano sale, me dice Esa vueltecita Oye, muévanse No se haganse No se haganse No se haganse ¿Qué se dice? Esa vueltecita ¿Cómo dice? Rico Oye, camionas Oye, dicen Que son así Vuértecita Vueltecita ¡Hey! Ni las buenas se arriba Esa Las manos arriba Esa Lo echas Aằngla Y la vueltecita La soltera Esa vueltecita Suave Una vuelta Laabilirra Suave Esa vueltecita Vueltecita Así ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota ¿Dónde has estado? Gaviota ¿Qué te ha pasado? Tus ojos tiernos están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu loca juventud Que te obligue a volar hacia el sol Si un día te casas, procura regresar El mundo anda a sus vueltas, te pueden arrollar Si un día te casas, procura regresar El mundo anda a sus vueltas, te pueden arrollar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu niño Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu niño 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? No me dice ahora Esa vuelta, suave Una vuelta, suave Una vuelta, suave Una triste ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Gaviota, ¿qué te ha pasado? Gaviota, te he atrasado Tus ojos tiernos están cansados Gaviota, tú has llorado Gaviota, tú has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero porque quieres volar Tal vez sea tu boca, Juventus Que te obligue a volar hacia el sur Si un día entrecansar Procura regresar El mundo anda a sus vueltas Te pueden arrollar Si un día te casaras Procura regresar El mundo anda a sus vueltas Te pueden arrollar Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres Gaviota, vuelve a tu nido Gaviota, busca a tus padres 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 Ahora sí, señoras, que le pregunté por ese lado, chicos Que le pregunté por ese lado ¿Hay solteras, sí o no? ¿Hay solteras?